Y si me acompaña con las palmas ¿Dónde está Robin Hood? Yo era un borracho perdido que tomaba en las cantinas Y cantaba en cada esquina mi serenata de amor Fuegüentaba callejones, era bravo y engreído Mi juventud marchitaba sin pensar en el amor Tuve la suerte que un día se cruzara en mi camino Un ángel tan precioso que me salvó con su amor Una noche misteriosa me sedujo con su encanto Y es por eso la amo tanto que no la puedo olvidar Fue una noche misteriosa me sedujo con su encanto Y es por eso la amo tanto que no la puedo olvidar Ahora no como en cantinas porque la quiero a mi china Porque la quiero a mi china y siempre sufro por su amor Si algún día me faltara bebería toda la vida Por la china más querida que me salvó con su amor Si algún día me faltara bebería toda la vida Por la china más querida que me salvó con su amor Para esa china querida que me salvó con su amor Toma mientras Toma Yo era un borracho perdido que tomaba en las cantinas Y cantaba en cada esquina mi serenata de amor Frecuentaba callejones, era bravo y engreído Mi juventud marchitaba sin pensar en el amor Tuve la suerte que un día sé cruzar en mi camino Un ángel tan precioso que me salvó con su amor Una noche misteriosa me sedujo con su encanto Y es por eso la amo tanto que no la puedo olvidar Una noche misteriosa me sedujo con su encanto Y es por eso la amo tanto que no la puedo olvidar Ahora no como en cantinas porque la quiero a mi china Porque la quiero a mi china y siempre sufro por su amor Si algún día me faltara bebería toda la vida Por la china más querida que me salvó con su amor Si algún día me faltara bebería toda la vida Por la china más querida que me salvó con su amor ¡Qué buena! ¡Gracias! Un show para Gustavo, un show!